Metesla en la bolsa aquí detrás, no lo harás. Bueno pues dijo Tiger, damos inicio. El Salvador Unido. Dos horas después. Se perdió. Bienvenidos a otro nuevo video más. El Salvador Unido. Bueno, andamos por acá. ¿Quién? En San Martín. No, en la calle. Estamos en el Nance. En el lugar llamado El Nance. Así se llama este caserío, cantón como se le llame. Ahorita vamos para las carreras de caballo. Espérame. Antes de presentar esas cosas, presentenme esa muñequita. Espérame. Que pase adelante para que se enamore. Que pase la muñeca. Barney. Dele, venga. Y ella camina así. Sí. Dele. Mmm. No que no. Bueno entonces, aquí vemos las madrinas, verdad? Pero piense de que ciertamente no van a alcanzar los sobres para todas las madrinas. Pero vamos a escoger las más chulas. Las más sexys. Así es de que miren, tenemos por acá. No así todas somos chulas. Sí, no así todas somos chulas. Quédate. 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 No, yo me voy a quedar afuera. Yo me quedo adentro. Yo me quedo adentro. Y tú, ¿qué haces? Yo me quedo adentro. Y tú me quedo adentro. Tenemos cinco sobres, verdad? Cinco sobres. Estos sobres no me crees que los llevamos solos. Llevan premio. Estos sobres llevan premio. Así es de que vamos a... Este... Yo sé que muchos no lo saben, verdad? Porque no... En sus lugares creo que no este... No acostumbran a hacer esto. Explíqueles un poquito de cómo se trata esto. ¿Qué puedo explicarles? ¿De cómo corres y la traga? Si la traga te llevas y la traga. ¿A beneficio de qué eco? ¿Por qué se hace? ¿Qué es lo que se hace? Estas carreras las están haciendo a beneficio de la iglesia. Porque están construyendo una iglesia allí. Entonces, están haciendo a beneficio de eso. Para recaudar fondos. Este... Y pues... Allí corren los caballos y se la traga. Se la lleva. Ahí está. Ahí está como al ancho del dedo. En primer lugar le vamos a dar las gracias también ahí al bello patrocinador que nos ha hecho... Bueno, yo hice la solicitud, verdad? Gracias a Dios, pues... Salía de corazón blandito. Salía de corazón blandito y pues nos dijo que nos iba a donar algo por ahí. Entonces fue que nos venimos, verdad? Así es de que todos le agradecemos a... Al... Leonel. Al Leonel. Ay que ánimo. Bueno. No sabía, pero... Muchas gracias, Leonel. Y que Dios lo bendiga y se multiplique hoy. Ajá. Y que Dios lo bendiga y se multiplique hoy. Ajá. Así es de que bueno, él mandó por allí. Así es de que cada sobre de estos lleva 10 dólares, verdad? Entonces, es un buen regalo porque la mera verdad, aquí la gente acostumbra echarle a cada sobre 5 dólares. Aquí va el doble. Aquí va el doble. Aquí va el doble. Así es de que bueno, vamos a lo que vamos. Y este... Allá van a ustedes ver cómo son las carreras de caballos. Cómo... Cómo corre la gente de nuestro lugar. Sin miedo a nada. Allá viene una. La gente no hay caballos. Allá viene un caballero. Pero... O sea... Corren los caballos pero con un... Pinete. Con un indivíduo arriba. Pinete. Con un indivíduo. Con un indivíduo arriba. Y una persona. Bueno. Así es de que bueno, vamos a correr para allá. Mami, tenga la toalla. La Susi está divirtiendo con todos los menús que tiene en frente. Y tiene a escoger porque... Ahorita está el de escoger ahí. Solo fineza. Solo fineza. ¿No se me confundió o no? Sí. Por eso digo solo fineza. No, no ha vencido la fineza por eso. No, ya mala atención nada. Por ahí enfrente. Por aquí sí o por allá no. Ah, bueno. Si está por aquí tenemos carnita a la plancha. Tenemos por allá puntucitas. Tenemos... ¿Qué más tenemos? ¿De comer? Nada. Nada. Entonces estaban por aquí esperando ir a notar con paradas. Ah, por ahí estamos sin lugar. No, no doy, no. Teniendo una mica, aquí estamos en la parada. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No lo tengo, no, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. Si crees que la levantan. Solamente que levanten 200 pesos. Ah, bien, ya vi que alguien levanta 200 pesos. Ah, pues sí, le levantan. ¿Eso? Sí. Ese no. Déjeme en el fondo. Ah, es que se arrojó. Sí, ya sabe quién. Bueno, entonces a esperar. Entonces a esperar. Miren la línea. Pero tenemos por ahí de estar bonita, ¿verdad? A la planta chita. Así es de que bueno, a esperar. Y vamos a ver cómo va a estar esto. ¿Todo? ¿Todo? Ah, todo, de acuerdo. ¿Erik, Javier? Sí. ¿Sí? Ah, no, no. No, no. No, no, no. Ya sé, ni a ver ali. Chulapes. El burro por delante. mi amor sangrita y que más la niña suya o la niña suya 5 5 comenzamos desde aquí 11 hasta el 15 15 ahí estamos ahí estamos entonces entonces a esperar porque fíjense que ya casi son las 12 del mediodía y aún no tenemos nada claro han venido muchos caballeros pero un poquito cuadris madrinas ah espera señoritas bueno pues ahora comenzamos que es a entregar nuestro regalo ahora que es 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 loco es el primer premio pero lo primero Ahí viene el otro ¡Vaya! ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¡Vaya Susy! ¡Vaya Cris! ¡Vaya Susy! ¡Vaya Susy! ¡Vaya Susy! ¡Vaya Susy! ¡Vaya Susy! ¡Vaya Susy! Otra pijiada al llegar ¿Sobre que estaba algo bueno el menú? ¡No Raul! ¡No! ¡No! ¡Es de Calderones! ¡Ramiro! ¡El otro! ¡El otro! ¡No Neely! ¡Vaya Neely! Viene el otro ¡Vaya! a Kevin, le tocó al primo le tocó al primo le tocó al primo eso, vamos a ver ahí Nelly entrega el tercer premio gracias a Leonid hola hola bueno, ahí está el premio para Kevin con el tercer premio así que bueno, vamos a esperar faltan dos más aquí lleva la tantrita aquí está bueno, vamos a ir al cuarto cuarto premio ¿quién tiene sedes? ¿quién tiene sedes? no, vayas a ver, chocate ¿qué es lo de que ahora le está pasando? prácticamente ¡qué te vas Dáil! ¡cáśla en el final presentation! ¡cáной me s uh ya! ja! ¡cá legal! ¡deera da 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 da! ¡quella granada! ¡cállale de amor, matole! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Ya se le fue a Chacaneles! ¡Ya no! ¡Ya no! Bueno, entonces con este video creo que totalizamos hasta aquí. Gracias ahí a... ¡Gracias, Leonel! ¡Gracias por este aporte! ¡Por eso venimos aquí! ¡Si no lo habíamos venido! ¡Sí! ¡Así es! Bueno, siete que saludo, peticiones para todos. ¡Gracias!